¿Qué es lo que nos ha dado el resultado? No, no, ningún tipo de confianza, simplemente las cosas no me salieron bien al principio, es un equipo que puede jugar los 12 jugadores, un equipo que está preparado sumamente, yo creo que los jugadores que están en la banca están preparados para hacer el trabajo y vinieron a la noche de hoy y lo pudieron hacer. Bueno, como te dije, cada vez que entramos en confianza y empezamos a hacer malos tiros, ellos se aprovechaban de eso y pudieron remontar una ventaja que teníamos, pero rápidamente el dirigente tomó un talmao y nos llamó otra vez a jutar, a hacer la defensa que estábamos haciendo, que era lo que nos estaba dando el resultado.